Bueno, lo que tenemos que hablar a continuación, le interesa a usted que maneja un vehículo que tiene un motorizado, porque no queremos esperar hasta el último momento, hasta el último día, cuando de pronto existe la ampliación, para que pueda acudir a algún punto de control y verificación vehicular. Hágalo desde el primer momento el coronel Juan Carlos Velasco, está junto a nosotros, le agradezco mucho, el director nacional de recaudaciones de la policía boliviana, para contarnos un poco sobre este procedimiento y cuándo inicia. Coronel, ¿cómo está? Bienvenido, qué gusto que nos acompañe. Gracias Héctor y muchas gracias por la invitación. Coronel, ¿a partir de cuándo ya puede la gente aproximarse a los puntos de control para realizar la inspección técnica? Bueno, a partir del día de ayer hemos abierto la plataforma web para el tema de las reservas y la posibilidad ya de gestionar el pago sobre el costo de la inspección técnica vehicular. Y el día lunes 20 de agosto estamos empezando ya a funcionar con los puntos fijos a nivel nacional. Y por otra parte, este proceso va a durar tres meses y vamos a concluir el domingo 18 de noviembre. Es decir que tenemos aproximadamente tres meses para poder acudir a un punto de inspección técnica vehicular. Bueno, usted me decía que en esta oportunidad vamos a tener normas de seguridad específicas, no solamente en el tema de la inspección, sino también dentro de la regularización en cuanto a los papeles se refiere. Exacto. Justamente dentro de la planificación que se ha efectuado esta gestión, si bien no estamos otorgando una roseta igual que la gestión pasada, estamos prácticamente dando un lanzamiento a un certificado que tiene mayores elementos de seguridad. Como tú podrás observar es un certificado que es un tipo papel billete, que tiene fibrillas de seguridad, tiene hologramas y también tiene reflejo a la luz ultravioleta, la cual nos va a poder permitir dar mayor seguridad al usuario en cuanto a su certificado de inspección técnica vehicular. Perfecto. Ahora, dígame, una persona que ha realizado una inspección técnica, ahí tiene usted el sello, se lo puede apreciar en pantalla, es el sello de seguridad, ¿verdad, Coronel? Exactamente, es un reflejo a la luz ultravioleta, que certifica que este documento es válido y es otorgado por la policía boliviana. Ahora, le decía, ¿las personas que han realizado esta inspección deben estar constantemente portando este documento dentro del auto? En realidad no es... ¿O lo pueden guardar? Lo pueden guardar, pero no es obligatorio que lo porten. El tema es de que al finalizar la inspección técnica vehicular vamos a ejercitar un control a través de los diferentes operativos policiales, en los que todos los policías que realizan ese control van a tener un aplicativo móvil en su teléfono. Ya. Con solo anotar el número de placa le va a salir la información de que algún vehículo cuestionado pasó o no pasó a la inspección técnica vehicular, de tal forma que ya se pueda ejercitar un control más efectivo. Coronel, decía al inicio de esta entrevista que un problema por el que muchos conductores atraviesan, y bueno, no sé si considerarlo problema, o de pronto esa falta de interés por verificar lo que pasa con sus motorizados, generalmente esperan hasta el último momento. Es evidente. Recomiende, por favor, absolutamente a todos. Bueno, en realidad, Héctor, la planificación que estamos realizando, esta gestión, nos permite de que el ciudadano en realidad pueda acudir los fines de semana a un centro de inspección técnica vehicular que ha sido designado para diferentes zonas y barrios de la ciudad. Es decir, de que el ciudadano va a poder informarse en el portal web de la policía boliviana a través de la dirección de recaudaciones, donde podrá interiorizarse de qué puntos vecinales de inspección técnica vehicular están habilitados, de tal forma que pueda acudir sin ningún tipo de reservas y pueda pasar a la inspección técnica vehicular. Este plan nos va a permitir a futuro poder lograr hasta el término de los tres meses por lo menos un 96 o 97% del parque automotor a nivel nacional. De tal forma que de repente vamos a descongestionar lo que tú decías a fines de los primeros últimos días de la inspección, la gente acude masivamente, pero ahora podrá hacerlo también en la zona, en su barrio, donde no esté específicamente fijado un punto fijo, sino que también podrá hacerlo a través de la información que reciba de algún punto que esté en alguna zona y además de aquello, informarte también de que los dirigentes de barrio, los presidentes de las OTBs, también podrán solicitarles la visita de un punto móvil de inspección técnica vehicular, visita tu barrio, entre paréntesis, para que pueda acudir a ese punto a los diferentes llamados que haga la sociedad. Entiendo entonces por lo que usted me dice que se va a tener un trabajo de lunes a lunes, básicamente. Bueno, en realidad la inspección técnica vehicular, el horario que comprende es de martes a sábado de 8 a 5 de la tarde y el día domingo también estamos habilitando la inspección a partir de las 8 hasta las 3 y media de la tarde. El día lunes es un día de descanso para el personal de inspección técnica vehicular a efectos de que puedan presentar las estadísticas, los descargos contables, en fin, y poder empezar nuevamente el día martes. Muy bien. Entonces, lunes 20 inicia la inspección técnica vehicular. Yo me comprometo a estar ahí, este mismo lunes, para evitar cualquier problema y cualquier retraso, cualquier fila, cualquier todo, ahí en plena inspección. Y así, de paso, revisar si todo está bien dentro de mi vehículo, ¿le parece? Exacto. Ahí esperamos, Héctor, entonces. Muy bien. Entonces, seamos, por favor, tácitos en indicar las horas, le ruego, coronel. Sí. Empezamos los días martes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Ya. Y el día domingo estamos habilitando de 8 de la mañana a 3 y media de la tarde. Muy bien. Para que toda la gente lo tome muy en cuenta, esos son los horarios, evite llegar hasta el último momento. Cuando de pronto la policía, bueno, a raíz de los contratiempos que mucha gente suele tener, o contratiempos, entre comillas, tiene que a veces ampliar el tema de la inspección técnica vehicular. Por favor, tome esto muy en cuenta, coronel. Juan Carlos Velasco, director nacional de recaudaciones de la Policía Boliviana, le agradezco por acompañarnos, de verdad. Muchas gracias, Héctor, por la invitación. Préstos a dar información en cualquier momento. Como siempre la policía, acá, en el día. Pero cuando son las 7 de la mañana, con 48 minutos, Víctor Hugo Rojas, ¿qué tendremos más adelante?